Te busco Te busco entre las sombras Sin luna y sin estrella Con la luz de tus ojos Se olvidan todas mis penas Las flores por la mañana Con su perfume te llaman Y tú cada vez más, cada vez más, cada vez más te me alejas Las aves te andan buscando Para traerte a mi nido La gente me está mirando Porque tú no estás conmigo Tú volverás Yo sé bien que vendrás Volverás Cuando estás convencido Que el amor no se olvida Si es amor de verdad Las flores por la mañana Con su perfume te llaman Y tú cada vez más, cada vez más, cada vez más te me alejas Las aves te andan buscando Para traerte a mi nido La gente me está mirando Porque tú no estás conmigo Tú volverás Tú volverás Tú volverás Yo sé bien que vendrás Volverás Cuando estás convencido Que el amor no se olvida Si es amor de verdad Si es amor de verdad Cuando estás convencido Que un amor no se olvida Si es amor de verdad Si es amor de verdad Pais a sono Si es amor de realidad Te del amor no se olvida Si es amor de verdad